Hoy vamos a anunciar la firma del convenio, un convenio por nada más y nada menos que 25 mil millones de pesos que va a beneficiar con red neutra, con fibra óptica a cuatro municipios de Ciénaga, Pueblo Nuevo, Sitio Nuevo y Remolinos. Son proyectos el cual necesitamos y de pronto mucha gente no sabe la necesidad que tenemos. Acogemos en buena hora y con mucha alegría esta importante noticia que usted trae para estos cuatro municipios que se acobijan de este importante proyecto. A nosotros el internet nos sirve de muchas cosas, en el comercio especialmente para pagar los créditos que tenemos y también hay personas que necesitan, como comerciantes, que a veces necesitan el dinero allá y allá lo pasamos. Es que es el primer proyecto en Colombia donde la fibra óptica va a ir por debajo del agua. El internet va a facilitarle la vida a muchos habitantes, no solo de Buenavista o de Nueva Venecia, porque por ejemplo mis amigos del Congo Buenavistero lo sufren porque cuando uno llama a reservar para un toque, contestaban antes muy tarde porque no había conectividad y a veces ya se pasaba el toque. Lo mismo le pasa a nuestra amiga Gabriela que la llaman a reservarle un tour, por ejemplo, y no tenía conectividad. El internet es un mundo donde el ministerio no los va a abandonar y les va a ayudar a traer computadores, laboratorios de innovación y sobre todo formación, porque a nosotros nos interesa la conectividad con propósito. ¡Gracias!